ah hola mis amigos cómo están el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas cajitas para regalos y aquí tengo listo ya el papel la medida del papel es tipo carta esa es la medida o de la medida del papel bond también esa es la medida vamos a hacer tres son muy fáciles muy bonitas en los que puedes regalar algo pequeño pero es muy bonitas pero vamos a hacer es vamos a doblar el papel de esta manera como ustedes lo están viendo allí dejando un pequeñito espacio como de media pulgada en la parte de arriba y le vamos a agregar lo que es silicón o pegamento para poderlo pegar lo que voy a hacer yo con una tijera voy a marcar solo voy a marcar no voy a cortar voy a marcar para la hora de doblarlo no me cuesta ahora le voy a agregar pegamento y lo vamos a doblar de esta manera y lo vamos a pegar así como ustedes lo están viendo allí vamos a pegarlo voy a agregar silicón o pegamento tengamos pegados vamos a marcar y lo que vamos a medir a dos centímetros así que ustedes lo están viendo voy a marcar en esa parte dos centímetros y el otro lado también voy a marcar dos centímetros ahora voy a ver cuánto mide del arco y voy a marcar en medio este medía 13 entonces yo medí seis y medio para que me quedara el puntito en medio ahora lo que voy a hacer voy a trazar de un lado a otro con el lápiz o el grafito así de esta manera de donde marcamos hasta en medio el otro punto donde marcamos así por eso es que marcamos para poder pasar el lápiz ahora lo que vamos a hacer vamos a cortarle y nos va a quedar así vamos a hacer lo mismo en los dos lados miren nos va a quedar de esta manera ahora con lo que cortamos esto nos va a servir para medir también vamos a colocarlo de esquina esquina de punta a punta así esto fue lo que le cortamos al papel lo vamos a colocar muy bien tiene que quedar de esquina a esquina las puntitas y con una tijera vamos a marcarlo un poco fuerte sin romper el papel así para que no nos cueste doblar la cajita y nos va a quedar así ahora lo vamos a hacer por el otro lado y lo vamos a hacer por los cuatro lados miren ya que lo tengamos marcado lo único que vamos a hacer es vamos a abrir un poco la caja y vamos a doblar hacia adentro ya porque ya lo marcamos vamos a doblar hacia adentro los dos lados esta caja es algo pequeña aquí pueden regalar maquillaje pueden regalar dulce joyas o cualquier otra cosa que ustedes saben que puede caber aquí en la cajita y ahora vamos a doblar el otro lado así nos va a quedar vean vamos a doblar el otro lado y aquí se cierra la cajita y nos va a quedar de esta manera como ustedes están viendo acá es muy fácil y sencilla y van a ver que le va a quedar muy bonita yo aquí tengo un pedazo de cinta esta cinta es para globos y lo que voy a hacer es que voy a hacer una corbatita para que se vea mucho mejor el regalito ustedes la pueden decorar como ustedes quieran yo solo les estoy dando una idea aquí pero les voy a enseñar y les voy a mostrar las otras cajitas que yo hice porque son tres les voy a mostrar como las decoré también para darles otra idea mucho mejor y van a ver que les va a quedar muy bonitas estas cajitas miren así van a quedar se ven muy bonitas para regalar hay papel decorado que se ven mucho mejor todavía bueno aquí tengo ya la cajita ya arreglada y les voy a enseñar las otras que hice esta es la negra miren esta la decoré un poco diferente y se ven muy bonitas y la blanquita miren aquí les estoy dando unas ideas espero les sirvan de muchísimo estas ideas y que ya tengan como regalar y no se quieren la cabeza de qué hacer de cómo hacer y aquí tienen un regalo diferente una cajita diferente muy bonita que sé que les va a gustar a las personas suscríbanse a mi canal de Marisat Variedades no olviden suscribirse si les gustó el video denme un like activen la campanita para que puedan recibir todas mis notificaciones muchas gracias y bye amigos gracias gracias